¿Qué pedo guitarros? Soy Charlie, el primo de Christian Vamos a aprender hoy una canción de Avenged Sevenfold Se llama So Far Away Y bueno, está muy chida, esta canción se la compuso la banda a su baterista que murió Y pues bueno, vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar con la afinación estándar de la guitarra Y comenzamos así Bueno, aquí comenzamos con un Mi menor Si la canción en esta parte nos lleva a un patrón establecido para el rasgueo Entonces empieza Lo voy a hacer lento Otra vez Después avanzamos a esta parte que dice así Bueno, aquí utilizamos este patrón de rasgueo que es Lo voy a hacer más lento Ahora sí vamos a tocar toda la canción completa Para que la convocada Es No, 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 no No, 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 no y bueno la canción prácticamente sigue con estos tipos de rasgueos y bueno después nos encontramos con un arpegio que va de la siguiente forma lo voy a hacer muy lento, aquí abajo pueden ver los los tabs y bueno va así y bueno recuerden que pueden checar la canción completa en la video demostración y los acordes y la letra en christian.com y bueno ahí nos vemos huevos güeyes y ahora también pueden checar el solo